Vamos, levántese, yo quiero verlos animados Yo no sé usted cómo se pondría, si usted viera al Rey frente a frente ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le diría? ¿Qué haría por él? Yo no sé, pero yo me volvería loca, yo saltaría Amén, yo quiero verlos así a todos ustedes ahora Amén Aleluya, reciba el Rey Por ti todo lo puedo, y todo es posible Y la fuerza tú me das, y nada es imposible Por ti mi ojo se abre, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, y nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, y todo es posible Y la fuerza tú me das, y nada es imposible Por ti mi ojo se abre, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, y nada es imposible Yo no sé cómo vino hoy usted a este lugar Yo no sé cuál es su problema Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es el milagro que usted está esperando Yo no sé qué tan grande es esa circunstancia Pero yo le digo hoy Pero yo le digo hoy, declare con fe, crea con fe Porque vivimos por fe y no por vista Somos sus hijos y sabemos Que Él es el Dios, que Él es el Dios de los imposibles Amén No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé qué tan grande es esa circunstancia Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, y todo es posible Y las fuerzas tú me das, y nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Y nada es imposible Si su problema es tan grande Yo quiero que usted haga alguna cosa Hoy hable de a su problema Es tu Dios que es más grande No hay nada imposible No se puede imaginar lo que esto significa Que eso no es imposible para Dios Nada, nada es imposible para Él Créale, créale, activa su fe ¡La esposa! La esposa Creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible, no puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Cristo 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 aplauden ahí donde está exalte el nombre que es sobre todo nombre, arriba en el cielo, en la tierra, debajo del mar ¿cuántos creen que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores? empiece a declarar el nombre de Jesús junto con nosotros, dígalo ahí donde está Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús excéntalo, Él es el único Él es el verdadero el que te ha salvado, tú que estás detrás de pantalla, declara su nombre, dice que cuando tú declaras su nombre, todo demonio se tiene que sujetarra en el nombre del Rey de Reyes Jesucristo un grito ese es mi Rey pongan atención pueblo de Dios pongan hoy atención habitantes de toda la tierra Jesús Jesús vino a morir por amor por amor nos salva murió y resucitó la victoria nos entregó oh santos alabelo alabelo jesús 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 es el nombre sobre todo nombre fuerte dios grítalo y el poder de dios desesata y todo es posible jesús jesús es el nombre sobre todo nombre fuerte dios grítalo y el poder de dios se desesata y todo es posible jesús jesús ven cátate a ver las grandes cosas que dios se está haciendo sordos oyen ciegos ven y el corazón de dios está creyendo con el yo reinaré por el poder de su resurrección oh santos alabelo jesús jesús es el nombre sobre todo nombre fuerte dios grítalo grítalo y el poder de dios se desata y todo es posible jesús es el nombre sobre todo nombre fuerte dios grítalo y el poder de dios se desata y todo es posible eres todopoderoso el dios de lo imposible cuanto los creen si tienes alguna imposibilidad alábale exáltale eres rey oh jesús jesús levanta tu mano al cielo mira eso es para cristo eso es para cristo toda la tierra alaba al señor toda la tierra lo alaba todopoderoso rey el señor el es el gran yo soy en el no hay sombra de oración el es el gran yo soy poder que es sobrenatural el es el gran yo soy omnipotente no hay otro igual el es el gran yo soy el es el gran yo soy el es el gran yo soy nada se compara a ti el es el gran yo soy el es el gran yo soy Nada se compara a ti Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Declara el nombre de Jesús, dígalo con nosotros Jesús es el nombre sobre todo Nombre fuerte Dios Grítalo, grítalo Y el poder de Dios se desata Y todo, y todo es posible Jesús es el nombre sobre todo Nombre fuerte Dios Grítalo Yo me imagino que aquí hay unos cuantos Aquí hay unos cuantos que necesitan Romper algún área de su vida Tienen imposibilidades en algunas áreas de su vida Todos los que están aquí Tienen imposibilidades, sí o no Usted sabe que Jesús es el Dios de lo imposible ¿Verdad? Ok, yo siento que esta mañana Va a haber un rompimiento, de verdad ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús Nombre que sobre todo Nombre que en la cruz Él pagó por ti Rompió, rompió Rompió la escasez, rompió la maldición de la enfermedad Si tú estás ahí, alábale Dice que toda la tierra tiene que alabar a Jehová Alaba a Jehová Alaba el nombre que sobre todo nombre El nombre de Jesucristo Lo dice Salmos Dice que toda la creación Alaba a Jehová Cuando dicen amén Ok Alaba Exalta el nombre de Jesucristo Porque para eso hemos sido creados Vuelva a levantar el nombre de Jesús Vuelva a levantar el nombre de Jesús Oh hija de Sion Fuerte Dios Grítalo y el poder de Dios se desata Y no es posible Jesús es el nombre sobre todo nombre Fuerte Dios Grítalo Grítalo Es el Jesús Él es tu rey Él es mi rey Oh su majestad Su poder Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Nada se compara a ti Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Nada se compara a ti Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Nada se compara a ti Mire vamos a hacer una cosa ¿Cuántos quieren exaltar el nombre de Jesús? Dice su palabra que es el gran yo soy Yo soy el que soy El que existe por sí mismo Él no depende de nada ni de nadie Si tú le alabas Si tú le exaltas Y dices el gran yo soy Él no se compara a nadie Ese aspecto de la vida de Dios Se va a revelar a tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que Dios se revele a su vida? Vamos a declararlo Pero créalo ¿De acuerdo? Vamos a recibir esa palabra Y los que están en su casa también Diga por aquí Esta parte que está aquí Voy a decir Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy ¿De acuerdo? Dos veces Y ustedes por aquí van a decir Nada se compara a ti A ver quién tiene más fuerza A ver quién lo agarra A ver quién lo ha creído Vamos para allá Por aquí Cuando usted me cuente maestro Por aquí Él es el gran yo soy Repita conmigo Él es el gran yo soy Por aquí Nada se compara a ti Aquí Más fuerte, más fuerte Por aquí Él es el gran yo Y por aquí Y por acá Dilo, 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 dilo Por aquí Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Por acá Jesús Él es el gran yo soy Oh Dios Oh Dios Nada se compara a ti Él es el gran yo soy El santamor es Cristo Nada de nada Nada se compara Tu fuego se derrama ¡Nada se compara a ti! Él es el gran yo soy Dilo, dilo Nada se compara a ti 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 Nada se compara Nada se compara nada se compara nada se compara a tu santo nombre oh mi Cristo Jesús rey de reyes Jesús nada se compara a ti no hay comparación Dios de dioses es para ti mi rey rey de reyes oh Dios nada se compara a ti gracias Señor denle un fuerte aplauso a Jesús oh amén santo puede cerrar sus ojos ahí donde usted está vamos a entrar en un tiempo de adoración pero no quiero que sea un tiempo de adoración igual al de los de siempre me gustaría hacer algo diferente hoy que hoy podamos crear la presencia de Dios en este lugar poder vivir lo que cantamos poder sentir lo que Él tiene para nosotros en este día usted no necesita que yo tenga que dirigirle a adorar al Señor usted tiene que crear la adoración en este lugar vamos a crear esa presencia vamos a hacer que esa presencia suba al trono de la gracia oh santo en este lugar la presencia está aquí la presencia se mueve en este lugar metas en este río metas quiero conocerte cada día más a ti entrar en tu presencia y adorar revelanos tu gloria deseamos ir mucho más en ti queremos tu presencia queremos tu presencia gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder oh todo es para ti Señor te entrego mi vida quiero conocerte cada día más a ti entrar en tu presencia entrar en tu presencia y adorar díganle que revele lo que tiene para usted revelanos tu gloria deseamos ir mucho más en ti queremos tu presencia queremos tu presencia oh al que está sentado al que está sentado en el trono oh el trono sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder oh el trono al que está sentado En el trono, en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 eres tú. O dígale que Él es santo, 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 eres tú. Porque Él es santo, 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 santo. Eres tú, tú eres santo, 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 eres tú. O dígale que Él es santo, 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 eres tú. O dígale que Él es santo, 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 santo. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Dígaselo a usted. Dígaselo a usted. Levante alabanzas a él. Adore al Señor. Él es cielo de toda alabanza. Dígaselo a usted, dígaselo a usted. Entre ese río de agua viva. Señor, Él es digno de toda alabanza. Oh, santo Señor. Oh, digno. Oh, digno. Oh, digno. Oh, disfrute de su presencia. Disfrute de su presencia. Déjenle todas las cargas a Él. Déjenle todas las cargas a Él. Porque dice en su palabra, vengan a mí los que están cargados y cansados. Y yo los haré descansar. Descanse en Él. Dígale su carga. Y descanse en Él. Oh, eres santo Señor. Y dígale. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo. Dígale usted, diga usted, diga usted que es santo, 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 santo eres tú. Oh, Dios mío. Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, o sea la gloria, o sea la honra a ti, Señor. Al que está sentado en el dolor, o sea la gloria, 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 o sea la gloria. Porque nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria, o sea la gloria. Nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria, o sea la gloria. Nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria. Nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria, o sea la gloria. Nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria. Nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria. Nadie va a robar tu gloria, o sea la gloria a traquer tu gloria. Tendiendo a ti y todo понял el dolor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Introduzcanse en su presencia Dígale, dígale, tú eres santo, Señor Tú eres digno de toda la amanza Tú eres digno de toda la oración Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo Hoy queremos contarle un testimonio poderoso de finanza De lo que Dios está haciendo en este tiempo En esta casa porque es importante saber de lo que Dios está haciendo Así que tenemos aquí la hermana Francia Ella tiene tres años de estar aquí en esta casa ¿Y sabe de dónde viene ella? Dos horas y media de acá, viene de Soria Yo no sé cuántos viven ahí en la Tomelloso Yo no sé cuántos viven ahí al lado Y no le gusta venir Pero ella viene a pagar el precio aquí en esta casa Y son los resultados que ella va a contar hoy Hermana Francia me estaba comentando Que ella es una empresaria Tenía un proyecto que estaba gestionando Pero no lograba concretarlo a terminar Porque le faltaba dinero Entonces ella me cuenta que Ella entró en oración Y le pidió al Señor por ese proyecto que tenía Ya empezado pero le faltaba dinero para concluir ¿Qué pasó hermana Francia en este tiempo, en este mes atrás? La verdad que fue un presupuesto que había Se nos sobrepasó Y la verdad que me he puesto muy nerviosa Me he desvelado Y digo Señor necesito un milagro ¿Será que me puse a questionar? Diciendo ¿Será que yo me he apresurado en ese proyecto? No era en tu tiempo Digo Señor, tu bendición no me va a traer angustia Señor bendición Y me puse a orar, a ayunar Me puse a siempre desmado Y más ofrenda o más Y de pronto nos llamó la gestora Para decirnos que De los impuestos que habíamos pagado Las leyes habían cambiado Y que ahora nos devolvían Que ya está ingresado el dinero Nos devolvían cincuenta mil euros ¿Cuánto? Cincuenta mil euros ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? Cincuenta mil euros Yo no sé ¿Cuánto estás esperando tú para montar tu empresa? Pero si tú le estás creyendo Señor Hoy yo quiero hacer algo diferente Ella hizo algo diferente ¿Qué hizo usted hermana? Dizma, pacta Ora, metí más con Dios Cuando me desvelaba con la preocupación Digo que ahora que estoy desvelada Pues voy a orar Pelear la buena batalla de la fe Gloria a Dios Amén ¿Y sabe qué? Y no solo es eso Ella tiene otro testimonio Yo no sé cuándo se acuerdan Hace dos domingos atrás Papá dijo Hoy vamos a hacer algo diferente Ya se había pasado para la ofrenda Pero el Señor puso en su corazón Y dijo Pasen todo Vamos a darle a Dios con revelación Y ella tomó esa palabra Y dice que dio todo lo que tenía en su billetera ¿Y qué pasó en esta misma semana? Mi gestora había hecho una solicitud De la ayuda para los autónomos Hace un año justo Y me dijo Mira, ya han pasado seis meses No estoy esperando más ese dinero Y justo la semana que he aquí pasado A ofrenda La ofrenda con revelación Pues a la semana Me estaba mandando un correo electrónico Que me habían Que me iba a ingresar La ayuda que había solicitado Hace un año Wow Yo no sé Yo no sé si usted lo está creyendo Yo no sé Si usted dice Señor Wow Cuán buenas son tus obras Cuán bueno es darte Señor Con revelación Amén ¿Qué le puede decir A toda la A toda esta congregación Y a todos aquellos Que nos están mirando En internet Que vale la pena Buscar del Señor Que no dude en ningún momento Cuando vengas a ofrendar Usted cosechará Lo que sembra ¿Qué estás sembrando? Si vas a sembrar Miseria Cosecharás Lo que sembras Entonces no mire No mire la billetera Yo he llegado A dar todo lo que tenía En la cartera Y yo tengo un testimonio De que Es que he llegado A no tener nada De vivir de favores De comer de favores Y dormir una colchoneta Y para honra Y gloria A nuestro Dios Voy a inaugurar En verano Mi segunda empresa Amén Muchas gracias Francis Dios le bendiga De verdad Eso es poderoso ¿Sabe por qué? Cuando le creemos a Dios Porque dice la palabra de Dios Que la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Gloria al Señor Gloria, gloria al Señor En todo tiempo Si es para el Señor Dáselo fuerte Si es para Él Dáselo fuerte Yo no quiero aplausos Dáselo a Él Dígale Señor Gracias He venido a tu casa A honrarte Hemos venido a la casa De Dios a honrarle Vamos dáselo fuerte Usted tiene que despertar Tiene que honrar al Señor Aun con lo que usted hace Aun con tus aplausos Aun cuando tú le adoras Tú tienes que adorar En el Espíritu Tienes que adorar De corazón Vamos dáselo fuerte Vamos Yo quiero que el pueblo Empiece a darle Gracias a Dios Empiece a bendecir Su nombre Vamos a darle Gloria al Dios Todopoderoso Al grande Al sublime Al soberano Vamos Levante sus manos Levante sus manos Y empiece A decirle Señor Gracias Gracias por esta mañana Padre Gracias por la vida Gracias porque me has tenido En cuenta Gracias Señor Porque he podido llegar He podido venir Al lugar más precioso He podido entrar Por las puertas Con alabanza Con gloria para ti Vamos Abre tu boca Pueblo Abre la boca tuya Y adora a Jehová Adora a Yahweh Adora al Dios vivo Al Dios de los vivientes Al Padre poderoso Al que creó los cielos Y la tierra Al que te formó Al que nos formó Al que nos ciñó De su gloria Adórale 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 Cuán grande Su presencia Cuán grande Su presencia Señor Oh Tú has venido Tú has venido A buscarle a Él Tú has venido A buscarle Tú has venido A adorarle Tú has venido A rendirte A rendir tu vida A rendir tu corazón Al único Al único Dios Dios de Dioses Rey de reyes Señor de señores Al que nunca Tendrá fin Al que nunca Ha escatimado Ni escatimará De su presencia Y de su amor Para todos sus hijos Aleluya Vamos Entra pueblo Entra, entra, entra Entra y adore Entra Entra al lugar Más preciado Entra al lugar Más hermoso Al lugar Donde tú Hayas la presencia Al lugar Donde todo aquello Que tú no puedes hacer Que tú no puedes hacer Donde todas las limitaciones Entra al lugar Entra al lugar Entra el gran yo soy Entra el verdadero Entra el verdadero Entra el que gobierna Nuestras vidas Entra el gran yo soy El alfa El alfa El alfa El alfa El omega El principio Oh te adoramos Te adoramos Aquí está su presencia Aquí está su presencia Aquí está tu presencia Señor Mira, 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 mira Cuán grande es su amor Cuán grande es el amor De Dios Que no escatimó lo mejor No escatimó lo más preciado No escatimó a su verdadero Y genuino Y único hijo Esa cruz está aquí Esa sangre está aquí Esa presencia está aquí Ese sacrificio está aquí El gran yo soy El que prometió estar todos los días con nosotros Está aquí en este lugar Aleluya Vamos, dile, dile Gracias Señor Porque donde estaría yo Donde estaríamos Pueblo de Dios Donde estaríamos Tú y yo Si no hubiese sido Por el amor más hermoso Donde estaríamos Si no hubiese sido Porque Él te amó primero Él me amó primero Él nos amó Aún desde antes de la fundación del mundo Pregúntate tu pueblo Donde estaría yo Donde estaría yo Él vino con lazos de amor Él vino con lazos de amor Vino con cuerdas de amor Vino, vino, vino Él no vio el pecado Él no vio tu situación Él no vio tu condición Él solo vio Él solo vio Al hijo A la hija Aquella hija Aquel hijo Por la cual Él derramó su sangre Por la cual Él dijo En esa cruz del Calvario Padre mío Consumado es Él no vio tu ¡Vamos! 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 a tu copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced todas las veces que bebieras en memoria de mi Señor amado hoy levantamos esta copa Padre mío como recordatorio como mandamiento el cual tú nos mandaste como dijiste hacerlo en conmemoración tuya y hoy Señor amado tu presencia está en este lugar cuando comamos este pan Señor que representa el cuerpo molido tuyo en esa cruz del Calvario cuando comamos este pan que representa Señor cada latigazo que hirió tu cuerpo la lanza que traspasó tu costado los clavos que traspasaron tus manos y tus pies Padre Santo Señor amado comemos de tu cuerpo Señor amado nos hacemos uno contigo en ese mismo momento uno con Cristo Jesús Señor y creemos que a través de este pan a través de tu cuerpo Señor amado somos sanos porque a través de esa cruz tú te llevaste toda maldición toda enfermedad toda muerte espiritual y nos reconciliaste con el Abba Padre Señor amado tomamos comemos del pan vivo comemos del pan verdadero comemos del pan que es tu cuerpo gracias Señor coma del pan gracias Señor porque cuando tomemos de este mosto que representa tu sangre derramada en esa cruz gota a gota Señor amado Padre Santo Padre mío de la gloria recibimos Señor amado ese intercambio divino recibimos Señor amado tu preciosa sangre que nos limpia que corta Señor de nosotros todo pecado que nos sana que restaura Señor amado que cubra Señor nuestras heridas Padre mío Señor amado hoy creemos Señor amado en el poder de tu sangre creemos que hay un poder en la sangre de Cristo porque tu palabra dice que tu sangre habla más que la sangre de Abel cuando tomemos de esta copa de este mosto Señor nos sumergimos en esa sangre preciosa tu sangre tu poderosa sangre desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies que nos llena que nos satura alma cuerpo espíritu emociones sentimientos pensamientos Padre mío tomamos tomamos de esta copa Padre mío y renovamos el pacto el pacto que hemos hecho contigo Padre mío y tu renuevas el pacto que tu has hecho con nosotros gracias Señor por tu sangre porque cuando la tomemos todo aquel que vino enfermo sea sano en el nombre de Jesús todo el que vino con dolencia recibe sanidad todo el que vino enfermo espiritualmente recibe vida la sangre que vivifica la sangre de Cristo que te levanta oh rabakem darabaysia tome tome de esa copa tome beba de la sangre si no hubieras nada oh socoto robojeta ramanchoco roboquia oh robojem darabaysia ler 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 u rababababaysia darabaysia tu poderosa sangre tu poderoso nombre Señor eh rebaquia arabaysia la cruz es el pueblo oh gracias Señor que siempre estarás pensado y soy amado porque puedo decir hoy que tú me has dado vida cuando yo estaba muerto cuando yo no tenía esperanza cuando mi alma estaba directo al Seol pero tú me rescataste soy amado levanten sus manos yo siento en mi corazón que todo el que vino enfermo todo el que vino débil todo el que vino sin esperanza por ese poder de la sangre de Cristo recibe, 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 recibe recibe la presencia recibe, recibe oh recibe porque el verdadero está en este lugar el que tiene el poder para sanar el que tiene el poder para levantarte el que tiene poder el único el único que puede darte vida vida está aquí su presencia está aquí su presencia está aquí el que nos rescató del hoyo el que te dijo tú eres hijo mío el que te dice tú eres mi hijo y mi hija no te olvides de ese sacrificio no te olvides de mi pacto que he hecho contigo su presencia está en este lugar no te olvides que te amo pueblo mío por el cual di mi vida por el cual entregue a mi único hijo por el cual tú y yo debemos darle gloria y adoración y honra porque su mayor entrega es su amor su gracia y su misericordia y perdón gracias Él está aquí Él está aquí en este lugar en esta mañana y te dice te amo le salmo con álmor eterno les salmo con álmor eterno le salmo con álmor eterno Oh Espíritu Santo Espíritu de Dios Haz como tú quieras en esta mañana Haz como tú quieras en cada vida Señor que ha venido a este lugar Tu presencia Tu presencia Quédate quieto ahí donde tú estás y escucha esta melodía ¿Quiere ministrar? Aquí se hace como Él quiere Espíritu Santo Descansa en su presencia Descansa en los brazos de Abba Padre Si quieres llorar, llora Pero llora en su presencia Si quieres gritar, grita Grita en su presencia Su presencia está aquí Su amor Él está llenando Él se está paseando Él se pasea Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo se está paseando Algunos sentirán el abrazo de Dios Algunos van a sentir que los arropan Si tú nos estás viendo en tu casa Permítale al Espíritu Santo que entra a tu hogar Él está llenando Él está llenando Desocupa tu templo Desocupa la carga Desocupa la preocupación Desocupa el dolor Desocúpate Desocúpate, desocúpate Él quiere llenar, Él quiere llenar, quiere llenar, llenar Pero quiere primero que te desocupes Que saques toda carga Que le entregues en el altar Todo lo que durante este tiempo O esta semana O el proceso que tú estás pasando La dificultad que tú estás pasando Entrégatela Dile Padre Haz tu voluntad Dígale Padre Que se haga tu voluntad Y no la mía Así como Jesús le dijo al Padre Padre Si es tu voluntad Pasa de mí esta copa Dile Haz tu voluntad Más Espíritu Santo Más Señor Más, más, más Espíritu Santo Más Llena, llena, llena Recibe directamente de Él La unción La presencia está aquí Recibe de la presencia más grande Del amor del Padre El amor de Dios Se lleva a todo temor El amor del Padre Se lleva a toda angustia El amor de Dios Se lleva a toda inseguridad Ahí está Él Ahí está su presencia Oh, gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Gracias Señor Dele un fuerte aplauso Dele un fuerte aplauso Vamos, dáselo fuerte Déselo fuerte Es para Él Dile papi Aquí estoy Vamos, díselo pueblo Dile papi Te amo Papi te amo Dile papá Aquí estoy Te amo Aleluya Gloria a Dios Vamos, déselo fuerte El Señor Dáselo fuerte 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 Gracias poderoso Rey Gracias, gracias Gracias Señor Toda gloria Toda gloria Sea para Ti Oh Padre Gracias Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Gloria a Dios Muy buenos días El Señor Les bendiga En esta mañana Puede sentarse Qué bendición Es la presencia Del Espíritu Santo Él hace como quiere Y Él ministra Como quiere Amén Bueno Una vez más Qué bendición Más hermosa Queremos aprovechar Y saludar A todas aquellas personas Que nos están mirando Por las redes sociales De parte de nuestro Amado Señor Queremos darle Un fuerte aplauso Ahí donde usted está Un caluroso Abrazo De parte de nuestro Señor Jesucristo Que le ama Que le bendice Y también queremos Darle a usted La bienvenida Que está aquí en la casa Que está aquí en la casa Del Señor Todos sean bienvenidos Todos sean bienvenidos A la casa del Señor Bienvenidos las personas Que nos visitan Por primera vez Qué bendición De tenerlos aquí Y de parte Nuestros pastores El pastor El pastor Florentino Y nuestra pastora Yadira Le dan también La bienvenida Y un fuerte abrazo Para cada uno De ustedes Y aún para aquellos Que nos ven Por las redes sociales Amén Cuántos estamos contentos En esta mañana Amén Gloria al Señor Bueno Antes de empezar A predicar la palabra Todas las personas Que han venido A la fiesta De bienvenida Y fundamentos bíblicos Pueden pasar Al local Vale Todas las personas Que están registradas Haciendo el seminario De fundamentos Pueden ir al otro local Vale Aleluya Amén Bueno En esta mañana Le doy gracias a Dios También por el privilegio Por el honor Porque no hay palabras Es una maravilla Es un honor Estar aquí en este lugar Poder enseñar La palabra del Señor A su vida A usted Y también Parte de lo que Dios Ha hecho en mi vida Parte de lo que Dios Como Dios Ha trabajado en mí Como Dios Ha hecho en mi vida Y bueno Le doy gracias a Dios Primeramente Por ese mayor privilegio Y gracias de verdad Honro la vida De mis padres espirituales Porque gracias a ellos También Por la confianza Por la dedicación Hoy yo puedo estar Desde este lugar Santo Enseñándole La palabra del Señor Amén Cuántos están Expectantes Cuántos han venido A escuchar la palabra De Dios Y no a ver al hombre Amén Verdad que si Usted viene aquí A escuchar lo que Dios Habla Usted viene a esta casa A escuchar la palabra Porque la palabra Es vida La palabra Es poder de Dios La palabra Que dice Que es Transforma el corazón La palabra Es más cortante Que una espada De doble filo La palabra De Dios Tiene poder La palabra De Dios Tiene poder Para cambiarnos Tiene poder Para cambiar Nuestras maneras De vivir Nuestras formas De pensar Nuestra manera De actuar Tiene poder Para sacarnos Del camino De donde De pronto Usted o yo O cualquier persona Este caminando Desviado A la propia Voluntad Del Señor Y la palabra De Dios Tiene poder Para todo aquel Que abre su corazón Y la acepta Y la recibe Y decide Cumplirla Amén Porque la palabra Es vida La palabra De Dios Es vida Y vida En abundancia Usted lee La palabra De Dios Y usted Se llena De ella Usted Está triste Y lee La palabra De Dios Y usted Se llena Si usted Verdaderamente La cree Y la atesora En su corazón No importa La circunstancia Que tú Estés pasando Pero la palabra Te va A sumergir La palabra Te va A llenar Pero tienes Que creer La palabra Tienes Que creer Que lo que Habla La palabra Tiene poder No es Cualquier Palabra De hombre No es Cualquier Palabra De cualquier Persona No Es la palabra Del Dios Vivo Es la palabra De aquel Que creó Los cielos Y la tierra Que creó Todo lo que hay El que puso Límites A los mares El que creó Los animales El que creó La tierra Y el que te creó A ti Y a mí Gloria al Señor Porque no venimos Del mono No venimos Del bimbán No venimos De la teoría Científica De quien venimos Quien es nuestro Dios Quien nos creó El Padre Todopoderoso Amén Entonces Nosotros Como hijos De Dios Y todas Aquellas personas Que han venido Por primera vez Y es su primer Mensaje Es la primera vez Que usted viene A una iglesia Donde se predica La palabra Del Señor Donde realmente Hablamos Lo que Dios Quiere que hable Usted la recibe Y algo va a pasar En su vida Y que es lo que Dios Quiere que seamos En este tiempo Que seamos Hombres y mujeres Perseverantes Mujeres Que tengamos El Espíritu De Dios En nuestros corazones Que no desmayemos Que no tiremos La toalla Hombres y mujeres Fervorosos Hombres y mujeres Apasionadas Que es lo que Dios Quiere que usted Y yo seamos Que seamos Uno Y otro Y todos los que Están aquí Que nos levantemos A buscar De su rostro A levantarnos También A buscar La presencia De Dios Para traer El reino A Dios A nuestras vidas Pero no solamente A nosotros Sino todo aquel Que la necesita De pronto Puede ser tu padre De pronto Puede ser tu madre Puede ser un compañero De trabajo Tu familia Entonces el Señor Jesucristo En este tiempo Más que nunca Porque los tiempos Están corriendo Y la palabra De Dios Dice que El Señor Vendrá Como ladrón En la noche Será un de repente En un abrir Y cerrar de ojos Para todo el que Cree la palabra De Dios Usted y yo Si estamos aquí Y en cualquier momento Viene el Señor Si usted está Afirmado en el Señor Lleva una vida Diferente De santidad Buscando el rostro Del Señor Agradando al Señor Usted no se va A quedar aquí Si usted ha hecho La voluntad de Dios Usted no se va A quedar aquí Si usted ha amado A Dios de corazón Si usted se ha Esforzado A ser un hombre Y una mujer Obediente Como obediente Diga Obediente Usted no se va A quedar aquí En la gran tribulación Sino que usted Y yo Seremos que Arrebatados Juntamente Con nuestro Señor Y nos iremos A la gran boda Nos iremos A la gran cena Que tenemos allá Amén Entonces Que es lo que Dios Nos está mandando Más que nunca Sabía una cosa Pueblo de Dios Más que nunca En estos tiempos El reino De las tinieblas Satanás Y sus demonios Están acelerados Para destruir Matar Y robar Y llevarse las almas Al infierno Estamos en un tiempo Donde el reino El reino De Satanás Sabe Que sabe Que sabe Que le queda Muy poco tiempo Le queda Muy poco tiempo Porque pronto Aparecerá En las nubes El amado Que vendrá Por su iglesia Diga Vendrá por mí Entonces Que es lo que El Señor En esta mañana Quiere hablarte A tu vida Y nos quiere Hablar a todos Por supuesto A mí también Que seamos La luz De este mundo Que seamos Esa torcha Encendida Que seamos Esa lámpara Encendida Para alumbrar A otros Que están Apagados ¿Quiénes Están Encendidos Aquí? Muy pocos ¿Cuántos Estamos Encendidos Aquí Con la luz Del Señor? No le Escucho Amén Diga Amén Yo estoy Encendida Con la luz Del Señor Yo estoy Encendida Con esa luz Que Cristo Jesús A través De su vida A través De su muerte A través De la resurrección Me pasó De muerte A vida Y me ha Encendido Yo tengo Que estar Encendida Yo tengo Que tener Mi lámpara Encendida Yo tengo Que estar Lleno Yo tengo Que tener La luz De Cristo Encendida Yo no puedo Permitirle Al enemigo Que la luz Se apague ¿Sabe una cosa? La luz De Cristo Es diferente A la luz Eléctrica Porque la luz De Cristo Es indefinida Es para Es para Todo el Que quiera Es para Todo el Que quiera Tener Esa luz Ese brillo Esa presencia De Dios Pero si tú Vas aquí Al interruptor Y le da Please Se apaga La luz Y si le da Please Se prende La luz Pero en el Señor Tú y yo No se puede Apagar La luz No podemos Apagar La luz No nos Podemos Dar el gusto De que La llama Que un día El Señor Jesucristo Encendió En tu vida Y en mi vida Mengüe Se apague Se oscureza Se oscurezca Porque eso Quiere decir Entonces Que el reino De las tinieblas Ha tomado Ventajas En ti Porque cuando Usted tiene La luz Tuya Encendida Que dice La palabra Que la luz La luz Disipa Todas las tinieblas Pero si tú Hermano Y yo Tenemos la luz Apagada Quiere decir Que en nosotros Está reinando Las tinieblas Y que necesito Urgentemente Un encuentro Con Dios Necesito Un encuentro Urgente Con Dios Si es el caso Por eso El Señor Nos manda Que seamos La luz De este mundo Porque nos Manda Que seamos La luz De este mundo Vamos a ir A segunda De corintios Segunda De corintios Cuatro Cuatro Y dice La palabra De Dios En los cuales El Dios De este siglo Cegó El entendimiento De los incrédulos Para que no Les resplandezca La que Para que no Les resplandezca La que La luz Del evangelio De la gloria De Cristo El cual Es la imagen De Dios Guau Que me dice La palabra De Dios Que el Que el Que el Diablo Y sus demonios En este siglo Ha cegado El entendimiento Ha puesto Vendas Ha puesto Todo lo que Está de la Parte de él Para que los Hombres Y las mujeres La humanidad Los jóvenes Grandes Pequeños Ancianos No puedan Llegar No puedan Recibir El evangelio De la salvación El evangelio Que los Restaurará El evangelio Que les dará Vida Y vida En abundancia El que Dice La palabra Que el Es el evangelio De la vida Eterna Que si morimos Somos del Señor Si vivimos Somos de él Usted está aquí Está despierto Entonces El enemigo Ha cegado El entendimiento Para que la gente No vea Para que la gente Diga Ay los aleluyas Están locos Son fanáticos No, 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 no Es que esa religión No, no, no No se trata De religión No se trata De dogma No se trata De creencia No, no, no Se trata De una relación Verdadera Una relación Genuina Un cambio De vida Que si tú Y yo Antes éramos Algo Que no tenía Esperanza Pero creyendo En Jesucristo Tenemos Esperanza De vida Esperanza De salvación Esperanza Para hacer Cosas Grandes En las manos De Dios Para que el evangelio No les resplandezca La luz Del evangelio De la gloria De Cristo El cual Es la imagen De quien De Dios O sea Que cuando usted Y yo Recibimos El evangelio Vamos Y predicamos El evangelio El que no Conoce Que va A pasar La gloria De Cristo El cual Es la imagen De Dios Viene a nuestras Vidas Es decir Nosotros Seremos Llenos De la gloria Llenos De la presencia Seremos Llenos Imagen Del Dios Vivo Por eso Usted y yo Necesitamos Ser luz Para ir Aquellos Incrédulos Aquellos Que no quieren Aquellos Que no quieren Que no han Oído Nunca La palabra Y les A predicar Y sabe Una cosa Usted Tiene que Saber Que una De las Cosas De las Marcas Que hay En esta Iglesia Es una Iglesia Que ama Las almas Una Iglesia Evangelizadora Una Iglesia Que va Y predica La palabra Pero ciertamente También es cierto Que a muchas Personas Nos cuesta Predicar Porque el Diablo Y sus Demonios No quiere Que tú Abras La boca Y lleva El mensaje De salvación Le imprende Tú la luz Tuya A ese Que no Tiene La luz Amén Que dije El diablo Muchas veces Ponen nosotros El desánimo La pereza Hay ir A evangelizar Porque cuesta Para mucho Salir A evangelizar A predicar La palabra Pero sabe Por qué Porque el Enemigo Sabe Que sabe Que tú Cargas La luz De Cristo Y que tú Puedes Encender Esa 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 Luz Que está Apagada Eso Que está Apagado Lo puedes Encender Porque tú Cargas La luz La presencia La gloria La imagen De Dios Porque tú No eres Un cualquiera Tú eres Un vocero Tú eres Una atalaya Tú eres Una antorcha Encendida Pero muchos No lo creemos Muchas veces Decimos Ay será Que yo puedo Ser vocera Cómo que no Usted no necesita Escúcheme una cosa Muchas veces Creemos Que los únicos Que somos Responsables De ir A predicar La palabra Es el pastor La pastora Los líderes No Usted está Llamado A predicar El evangelio De salvación Porque aún De eso El Señor Nos pedirá Cuentas Aún De que A quien Tú le hablaste Tú conocías De mí Y no fuiste Capaz De aunque Sea Hablarle A uno Que iba En el metro Hablarle A tu compañera Decir Yo soy Cristiana Y no me da Pena No me avergüenzo Del evangelio Amén Que dice La palabra De Dios En Romanos Uno Dieciséis Dice La palabra Porque no Me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo Aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Pero aquí Todo el que cree La palabra De Dios Todo el que La reciba Todo el que Acepta El Señor Jesucristo Todo 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 Eso quiere Decir Que el evangelio No es cualquier Cosa Es poder De Dios Y tú y yo No nos podemos Avergonzar No nos tiene Que dar pena No nos puede Dar vergüenza De abrir Nuestra boca Y hablar De las proezas De las maravillas De lo que Dios De lo que Dios Ha hecho Contigo Usted me puede Decir Pastora Que yo no Tengo El denuado De hablar La palabra Del Señor Como otros Y quien Te dijo A ti Que tú Tienes Que ser Un 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 hombre Que hable Maravillas No Con que tú Hables Abres tu boca Y hables Con amor Y hagas la obra De Dios Con amor Prediques Con amor Sabe una cosa Dios se va A glorificar Él se va A derramar Cuando tú Abras tu boca Y le diga Que el que está Sin la luz Encendida En depresión Angustiado Enfermo Mira sabe una cosa Yo creo en un Dios Vivo A mí me hizo Esto el Señor A mí me sanó Yo llegué Enferma en mi alma Mi alma llegó Abatida Yo llegué Con todos los males Y por males Por venir Y todos aquellos Pero cuando llegué A la iglesia Cuando abrí Mi corazón Vino una luz Vino la presencia De Dios Y encendió Y dio vida Vida A mi vida La tristeza Se fue Porque es muy duro Que un hijo de Dios Este en tristeza Aburrido No podemos Estar aburridos Como yo voy A estar aburrida Como yo voy A estar triste Voy a estar ahí Pero que pereza No, no, no Porque yo Tengo la luz Del Señor Y estamos Encendidos No podemos Estar por ahí Creyendo Que no valemos Nada Que no somos Capaces Que eso le quedan A los pastores Para ir a predicar El liderazgo No, todos Cada uno Cada uno de nosotros Estamos llamados A predicar Y a manifestar El poder El reino De Dios A cada vida Que lleguemos La palabra No nos podemos Avergonzar Pueblo de Dios No nos podemos Avergonzar Amén Satanás Tiene miedo A un hombre O a una mujer Que empieza A caminar En el evangelio Un evangelio Verdadero No un evangelio A medias Un día aquí Y otro día allá No Un verdadero Evangelio Es aquel Donde primeramente Usted Se ha arrepentido Ha decidido Cambiar su vida Se ha puesto a cuentas Con Dios Busca a Dios A pesar de tus debilidades A pesar de lo que te venga A pesar de lo que Se te sobrevenga A pesar de los procesos A pesar de las aflicciones A pesar de los momentos Difíciles Que usted y yo Podamos pasar Pero vivir el verdadero Evangelio Es creer y confiar En Dios En todo tiempo Creyendo que si Él está con nosotros Él es el único Que puede Obrar Para bien De nosotros Amén Dele un fuerte Aplauso al Señor Pero Jesús Nos dio ejemplo De amar a las almas Nos dio ejemplo De amar Al perdido Nos dejó En su palabra Que Él iba Por el perdido Cuántos hemos leído La Biblia Amén Verdad Usted ha leído El Nuevo Testamento Ha leído La vida De Cristo Jesús Él iba Salía Predicaba Él no se quedaba ahí No Él salía A predicar El reino De Dios Amén Él iba Por el perdido Tiene una profundo Tiene una profunda Tiene una profunda Misericordia Tiene una vida Tiene una vida Como Él Él no se quedaba A las almas Él se preocupaba Él se preocupaba Él sufría Por aquel Que estaba enfermo Iba Amén Y así como un día Este evangelio Fue luz Y ha sido luz Para nuestras vidas Este evangelio Tiene que ir Aquellas vidas Que no tienen Esperanza alguna Usted y yo Tenemos que tomarnos De verdad La palabra del Señor Creer Que aunque usted No sea una pastora Un ministro Un líder Pero usted tiene La obligación De ir a predicar La palabra del Señor A ir a hablar Las verdaderas Palabras La palabra verdadera De ir a reconocer Y hacerles a otro Entender Que fuera de Cristo Que fuera de Dios No hay otro camino Hay gente Que se va al infierno Hay gente Que no conoce Porque no ha habido Quien les haya ido A predicar la palabra Amén Dice la palabra De Dios Romano 10 14 Cómo pues Invocarán Aquel En el cual No han creído Yo te pregunto A ti Hermana Hermano Que está aquí Alguien a ti Te fue a predicar La palabra Verdad Te fue a evangelizar O usted vino Solito Y entró a la iglesia Hay casos Que si Pero por la mayoría Por lo general Alguien Ha ido A hablarnos Del Señor Alguien Ha visto Nuestra condición Cómo estábamos Que necesitábamos A Dios Con urgencia Y nos habló Y nos trajo Y nos invitó Despiérteme La hermana Que se duerme No se duerman Por favor Amén Escuchen Lo que el Espíritu Santo Les habla Escuchen Lo que Dios Nos habla Porque aún De esto El Señor Nos pedirá cuenta Aún de esto El Señor ¿Por qué? Porque es un mandamiento No es que Si usted quiere O yo quiero Es porque el Señor Nos manda A que vayamos Y prediquemos La palabra de Dios A toda criatura Vayamos Y prediquemos La palabra de Dios A toda criatura Amén Dice la palabra De Dios En San Lucas 6 San Lucas 6 Del 12 al 13 12, 13 Al 19 Voy a ir rápidamente Para que usted Se dé cuenta Quién es Jesús ¿Qué hizo Jesús? Jesús El Hijo de Dios El gran Ese gran Hombre Siendo 100% Dios Y 100% Hombre No le importó Humillarse No le importó Hacerse igual A los demás Con tal de llevar El reino De Dios Y porque muchas veces Nosotros somos Orgullosos Y decimos No pero para que Este no necesita No Tenemos que llevar El reino La expansión Tenemos que llevar La gloria La salvación De Dios Amén Y mira lo que Hizo Jesús En esos tiempos Pero dice En aquellos días Él fue al monte A orar Y pasó la noche Orando a Dios ¿Qué pasó Haciendo Dios Jesús? Orando Entonces aquí el Señor También para que Tu luz Esté encendida Para que tu luz Nunca se apague Tú tienes que tener Una vida de oración Tenemos que tener Una vida de oración Amén Dice Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos A los cuales también Llamó apóstoles Y descendió con ellos Y se detuvo en un lugar llano En compañía de quién ¿De quién? De sus discípulos ¿Con quién estuvo él? Con sus discípulos Dándole qué Ejemplo Diciéndole Mira yo lo voy a hacer Así lo tienen que hacer Para cuando yo no esté Ustedes lo hagan Ustedes expandan el reino Y gracias a ellos Gracias al Señor Jesucristo Agarró a los doce Bueno uno Fue el 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 juda Pero gracias a ellos Usted y yo Estamos aquí Porque a través de ellos A través de Cristo Jesús Se levantó la iglesia Amén Entonces dice Y se detuvo en un lugar llano En compañía de sus discípulos Y de una gran multitud de gente De toda Judea De Jerusalén Y de la costa de Tiro Y de Sidón Que había venido para oírle Y para ser sanado De sus enfermedades ¿Qué hacía Jesús? Sanaba las enfermedades Amén Dice Y toda la gente Procuraba tocarle Para Porque poder Salía de él Y sanaba A todos Pero sabe una cosa Para que tú y yo Tengamos esa luz Ese poder de Dios Que hacía el Señor Jesucristo Dice que él oraba El Padre Él estaba en la presencia De Dios Porque no podemos ir A predicar la palabra En nuestras fuerzas Porque ni las moscas Se van a convertir No podemos llevar la palabra Con nuestro propio conocimiento No, no, no Tenemos que llevar la palabra Con el poder de Dios Con la presencia de Dios Con la unción El Espíritu Santo Con el que cuando usted Abre su boca Cuando usted Abre la palabra Ese hombre O esa mujer Que tienen una vida Que no agrada a Dios Van a ser tocados Van a ser Constritados En su corazón Y se van a arrepentir Amén Pero que es lo que más Me impresiona De este versículo De esta De esta palabra Dice Y toda la gente Algunos Pocos Toda la gente Toda la gente Procuraba Tocarle Porque poder Salía de él Y sanaba A todos Wow Yo estaría contenta Vamos Wow Tengo un padre Tengo un poderoso Señor Que es el que me puede sanar Es el que me sana Y que me lleva a sanar A otros Procuraban tocarlo Cuando tú y yo Nos acercamos A la presencia De Dios Cuando tú y yo Tocamos a Dios Cuando lo tocamos No con las manos Lo tocamos Con nuestro corazón En nuestra adoración En nuestra humillación En nuestra vida Manera de vivir Tú tocas a Dios En la manera Que como tú y yo Vivimos Tocamos a Dios Lo tocamos Porque la palabra De Dios Me dice Que los ojos De Jehová Pasean la tierra Pasea Quiere decir Que él está mirándome Que aunque yo No lo vea Él me está mirando Amén Entonces Salía a poder Y a todos Lo sanaba Entonces Yo como hijo De Dios Tengo que ir A representar A hablar De toda Esta grandiosa Gloria Aquellos Que no conocen No podemos Ser egoístas De quedarnos Nosotros Con el mensaje Con el evangelio Y no compartirlo Son tiempos Pueblo de Dios Donde usted y yo Tenemos que salir A predicar La palabra del Señor Es tiempo Donde usted y yo Tenemos que alinearnos Con el Señor Este es un mensaje Donde el Señor Me colocaba En mi corazón Algo que el Señor Me ministró mucho Y me hizo recordar Y lo quiero compartir Con ustedes Cuando yo llegué A este lugar Y en ese tiempo Mi líder Aurora Blanco Me empezó a llevar Había algo Empezó a surgir Una pasión La luz de Cristo Se encendió en mí Empezó Dios A tratar con mi vida A llenarme De su amor Empezó el Señor A ministrarme tanto A hacer cambios En mi vida Claro que está Que yo también Le permití a Dios Porque si tú Y yo no le permitimos Él no va a entrar Él no va a obrar Él no va a glorificarte A glorificarse en su vida Y algo que el Señor Me traía en mente A mí Y estando haciendo esto Me colocaba en mi corazón ¿Te acuerdas? Cuando tú no siendo nada Ni líder Ni siendo nada Nada nuevita Me empezaron a llevar Me empezaron a enseñar Y tú que hacías En el trabajo Cuando tú ibas A la residencia Tú predicabas Mi palabra Tú le llevabas La palabra De salvación A esos ancianos Y yo le decía Guau señores Es verdad Mucha gente Y me colocaba El Señor Mucha gente Está esperando A ser líder Pastor Evangelista Para ir a predicar La palabra Y no es así Empieza Desde nada Y yo Y ese amor Y mira que yo Me metí En unos problemas Porque yo era Era tanto Mi pasión De predicar Y yo me iba Dice la palabra Dios Que no pongamos Manos a la ligera Y yo a todo el mundo Le ponía manos Yo a todo el mundo Le ponía manos Lo oraba Allá en la residencia Los mayores Esto aquello Y oraba Y yo decía Pero por qué Tengo tanto ataque Porque yo no sabía Pero el amor Que había en mi corazón De lo que yo estaba viviendo De lo que yo estaba Experimentando Yo quería que otros Lo llevaran también Y lo sigo haciendo Ese amor Nunca se va a pagar Ese amor Para llevar la salvación No se va a pagar Nunca No se puede apagar Porque sabe una cosa Pueblo de Dios Lo que a Dios le interesa Aquí no importa Ministerio ni grande Porque todo va a pasar Todo va a pasar Aquí no No importa si tú eres Profeta, apóstol, pastora Lo que sea Lo que sea Aquí lo que importa Es el amor Que tú tienes Por las almas Aquí lo que importa Es que si Dios Ha hecho cosas grandes Contigo Vaya por ellos Vaya, ore Hable con tu líder Dígale líder Puedo Vaya, vaya Predique la palabra Ore, ore, ore Por la gente No podemos dejar En estos tiempos De predicar la palabra Y me encanta Cuando nuestros pastores Y esta casa Nos mandan a evangelizar Porque esto quiere decir Que es una iglesia Donde verdaderamente Se mueve el amor La misericordia Por el perdido Ay, se le da comida Al hambriento Se le da ayuda Al necesitado Amén Y así mismo Usted y yo Tenemos que ser De pronto No es el mensaje Que usted quería Que vinieran a predicarle Esta mañana De pronto Usted quería Que le hablaran De que Dios Lo va a bendecir Y Dios le va a dar Empresas Todo eso está bien Pero sabe una cosa Pueblo de Dios Que está aquí Algo que el Señor Me colocaba en mi corazón Muchos de mis hijos En mi casa Buscan primeramente Las añadiduras Pero no buscan mi reino Tenemos que buscar Primeramente El reino de Dios Y lo demás Va a venir por añadidura Lo demás Va a venir por añadidura Busca el reino Venga Sírvale al Señor Conéctete con tu mentor Mentor Mentora Líder Que necesita Pastora Pastor Que necesita Aquí estoy Sabe En los años Que yo llevo Sirviéndole al Señor Y le doy gracias a Dios Porque una de las cosas Que a mí me apasiona Y siempre le digo Al Señor Señor Que nunca este amor Se me acabe Nunca, nunca Ayúdame Y aún en los momentos Donde quizás de pronto He perdido las fuerzas No he querido O sea Pierde uno las fuerzas Pero yo le digo Señor Por tu amor Tu misericordia Amén Busquemos el reino De Dios Verdaderamente Pueblo de Dios Dios no está buscando Dios no está buscando Hombres y mujeres Muchas veces Tenemos los conceptos Muchas veces Nos equivocamos El enemigo Nos engaña Dios sabe una cosa Hay gente que dice Pero para qué voy a diezmar Para qué voy a diezmar Mira el testimonio De la hermana Ella diezma Ella siembra Ella ofrenda Y Dios la ha bendecido Dios escúcheme una cosa Pueblo de Dios Dios no necesita Nuestro dinero No necesita Nada de nosotros O yo le pregunto a usted O Dios le va a pedir A usted comida Nosotros le pedimos Comida a él Nosotros le pedimos La comida espiritual Y la comida natural La provisión espiritual Y la provisión física Dios lo tiene todo Él es el dueño Del oro y de la plata Él es el dueño De todo De todo De todo Entonces Es tiempo Verdaderamente De buscar El reino de Dios Es tiempo De verdaderamente Ser esos hombres Y esas mujeres Que hagamos la voluntad De Dios Y si tú hermano Los hermanos Que han venido Por primera vez Yo les digo Cristo les ama Y a todas aquellas Personas que nos ven Cristo les ama Y si usted nunca Ha recibido al Señor Hoy es el día Que el Señor Te dice Les dice Abra la puerta De su corazón Para yo poder entrar Porque sin Él No tendremos salvación Sin Cristo Jesús Estamos perdidos Sin Cristo Jesús No somos nada Amén Yo le pido Que se ponga de pie Vamos a darle Gracias al Señor En esta noche En esta mañana Y yo quiero que usted Ahí donde usted está Le diga al Señor Que le dé Esa osadía Esa gracia Ese denuedo Esa fortaleza Para ir a predicarle La palabra A toda criatura Amén Dice la palabra De Dios En San Juan 8.12 Aleluya Dele un fuerte Aplauso al Señor Dáselo fuerte Dáselo fuerte Dice la palabra Del Señor Otra vez Jesús les habló Otra vez Jesús les habló ¿Qué quiere decir? Que no solamente Una vez Ni dos veces Otra vez Cuántas veces Le habrá hablado Jesús a los discípulos Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Amén Gloria al Señor ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si usted y yo Tenemos a Jesús En nuestros corazones Y lo agradamos Verdaderamente a Él Nosotros nunca vamos A estar apagados Ni en tinieblas Vamos a ser Como la aurora De la mañana Que brilla Que va en aumento Vamos a ser Esos hijos Y esas hijas Que a pesar De las adversidades A pesar De las situaciones Nunca vamos a estar Enlutados Tristes No Porque sabemos Que tenemos un Dios Que nos da la fuerza Aunque usted Este pasando Un problema En su salud Usted no está solo Usted no está sola Aunque de pronto Tu hogar Está a punto De destruirse Pero si usted Toma el control Si Dios toma el control De su matrimonio Perdón Usted le da Las riendas De su matrimonio De su vida La luz de Cristo Va a entrar A ese hogar Que está a punto De destruirse Va a entrar A tu corazón Va a entrar A tu esposo Va a entrar A tu madre Va a entrar A tus hijos Pero tiene que haber Uno Que por lo menos Separa la brecha Que es la brecha Decía ayer Nuestra madre espiritual La brecha es uno Que se para en el medio Entre Dios Y entre las tinieblas Y arrebata El reino de Dios Y disipa El reino de las tinieblas Amén Gracias Señor Yo siento en mi corazón El que quiera A quien nadie Les va a obligar Pero yo siento En mi corazón Muy fuerte Esta palabra Quizás de pronto Usted tiene La luz del Señor O no la tiene O se le está Apagando O Está medio Encendida Pero sabe Una cosa Dice la palabra De Dios Y toda la gente Procuraba Tocarle Porque Poder Salía De él Yo siento En mi corazón Que el pueblo De Dios Pasemos aquí Adelante Y nos postremos Nos humillemos En la presencia De Dios Sabe una cosa Pueblo de Dios Más que nunca Es tiempo De clamar La misericordia Y la gracia Y el favor De Dios Para con nosotros Y para con el mundo Amén Todo el que quiera Pasar y postrarse Todo el que haya Venido enfermo Todo el que haya Venido con alguna Situación Con la necesidad De un milagro Aquí está El que dice La palabra Procuraban tocarle Toca el corazón De Dios Toca el corazón Del Padre Quizás de pronto El hombre No te va a solucionar Nada Pero tenemos Un buen Padre Que soluciona Todo Todo aquel Que quiera pasar Aquí adelante Pase Y ven Humíllese En la presencia Del Señor De pronto Tú has perdido Las fuerzas De pronto Tú me dices Pastora Es verdad Mi luz está apagando Porque muchas Son las aflicciones Estoy pasando Un proceso duro Me siento cansado Me siento cansada No puedo Me siento abatido Abatida Tengo tantos problemas Siento que las fuerzas Se me van Pero sabe una cosa Aquellos procuraban Tocarle Tocarle Dice que la multitud Procuraba Tocarle Porque de él Salía poder ¿Para qué? Para sanarlos A todos Y en esta mañana Yo sé Que el Señor Te va a sanar No sé cuál es Tu situación No sé cuál es Tu problema Cuál es Tu dificultad Pero si tú Procuras En esta mañana Con ese anhelo De tu corazón Procuras Tocarle Anhelarle Anhelarle Decirle Señor Yo no puedo Pero tú me has dicho En esta mañana Que tú eres La luz De mi vida Que tú eres La luz De mi corazón Tú eres El camino La verdad Y la vida Tú eres El único Que puede levantarme El que puede Encender Mi lámpara El que me puede Encender De tu presencia Y aquellos Que vinieron Por primera vez Vengan aquí Adelante Corran El Señor Les hace una invitación En esta mañana Vengan aquí Todos los que han venido Por primera vez Vengan aquí El Señor Les dice En su palabra Que es necesario Que crea En tu corazón Y que le confieses Con tu boca Que Él es el Señor Y el Salvador De sus vidas Yo no sé Solamente son ustedes Dos Los que han venido Por primera vez Aleluya El Señor Está ahí tocando Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Repitan conmigo Los demás Sigan orando Sigan orando Siga conectado Guau Gloria al Señor Dios te bendiga 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 cariño Dios te bendiga Guau Hay fiesta en los cielos Vamos Dale un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Vamos Oh Padre mío Glorifícate Repitan conmigo Padre En el nombre de Jesús En esta mañana Yo te pido perdón Yo te pido perdón Por mi pecado Perdóname Señor Por mi manera de vivir Pero hoy He escuchado tu palabra Y tu palabra Y tu palabra me dice El que vino al mundo Y entregó su vida Por amor a mí Señor Hoy Te acepto Como el único Salvador de mi vida De mi alma De mi corazón En el nombre de Jesús Amén Y amén Nos detrás Dele un fuerte abrazo A ellos Démosles un fuerte abrazo A ellos Que han aceptado Al Señor Gloria a Dios Lleven allá Van a orar por ustedes Dios les bendiga Vamos